El presidente ruso Vladimir Putin realizará mañana 18 y el próximo 19 de junio su primera visita a Corea del Norte desde la que efectuó al llegar al Kremlin en el año 2000. El mandatario efectuará una amistosa visita de Estado a Pyongyang atendiendo a una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un. En el último año ambos países han reforzado con creces su cooperación especialmente en el sector de defensa. Al menos 15 personas murieron en un accidente ferroviario entre un tren de pasajeros y otro de mercancías en el estado indio de Bengala Occidental. Es posible que haya más cuerpos en el lugar del accidente pero todavía no lo sabemos con seguridad, afirmó el vocero de la Fuerza de Protección de Ferrocarriles. Este es un accidente más que golpea la obsoleta infraestructura que transporta a millones de personas diariamente en la India. Unos 50 migrantes están desaparecidos tras el naufragio del velero en el que viajaban cuando se encontraban a unas 120 millas de la costa de Calabria en el sur de Italia. Los servicios de emergencia rescataron ya a 12 supervivientes que fueron transbordados del barco francés a un mercante y luego trasladados a bordo de la patrullera de la Guardia Costera. También fue trasladado al puerto el cuerpo de una mujer que falleció después de las operaciones de desembarco.